Una vez damos al recién nacido de Alta, con nuestro informe de Alta, le ofrecemos una consulta precoz a los 7 días de vida para el seguimiento posterior durante toda esta etapa pediátrica que va desde que nacen hasta la adolescencia, realizando revisiones programadas periódicas todos los meses, ese primer año de vida, con la misión de, aparte de apoyar a la familia y orientarle en muchas decisiones, ofrecer una garantía de un futuro de salud, que para eso se hace una medicina preventiva con revisiones programadas. En la atención en el nido, en el hospital, hemos realizado una actualización de todos los protocolos, siendo mucho menos invasivos con el recién nacido, permitiendo al recién nacido estar con su madre en todo momento, explorándolo en la habitación y ofreciendo un asesoramiento continuo las 24 horas del día de los días que están ingresados, tanto por parte del equipo de pediatras como por parte del equipo de nidos, enfermería y auxiliares. El recién nacido al nacer, si las condiciones lo permiten, que es casi siempre, queda piel con piel con la madre porque ese contacto va a favorecer una futura lactancia materna de éxito y es una cosa que hemos cambiado con respecto a los protocolos anteriores, de manera que el niño desde que nace no se separa de su madre hasta que se va a su casa. Se han eliminado muchas pruebas y muchas cosas que eran innecesarias y que suponían una invasión al bienestar del recién nacido, de manera que hoy en día prácticamente, salvo que las circunstancias lo requieran, el recién nacido no tiene que separarse de su madre en ningún momento.